La tarde de este jueves, la titular de la Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda, confirmó el deceso de María José Tramini. Siento profundamente el fallecimiento de María Jopas, viuda de Octavio Paz y amiga entrañable. Comparto mi pena con sus amigos cercanos y la comunidad intelectual. Siento profundamente el fallecimiento de María Jopas, viuda de Octavio Paz y amiga entrañable. Comparto mi pena con sus amigos cercanos y la comunidad intelectual. Ma Cristina García Centésimo, arroban Cristina guión bajo gc, julio 26, 2018. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, lamentó la muerte de María José Tramini, mejor conocida como María Jopas, viuda del escritor mexicano Octavio Paz, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. A través de su cuenta oficial de Twitter, Peña Nieto manifestó sus condolencias y su más sincero pésame a los familiares y amigos cercanos de María Jopas, y reconoció que fue una integrante importante de la comunidad cultural en México. Lamento la pérdida de María Jopas, compañera entrañable de Octavio Paz e integrante importante de la comunidad cultural de México. Mis condolencias a sus familiares y amigos. Lamento la pérdida de María Jopas, compañera entrañable de Octavio Paz e integrante importante de la comunidad cultural de México. Mis condolencias a sus familiares y amigos. Enrique Peña Nieto, arroba EPN, julio 26, 2018. El escritor Enrique Krause recordó a Tramini en Twitter, fue lo mejor que me ocurrió en la vida. Después de nacer, recuerdo que decía Octavio Paz de María José, su esposa y compañera, que acaba de morir. Lo lamento profundamente. Fue lo mejor que me ocurrió en la vida. Después de nacer, recuerdo que decía Octavio Paz de María José, su esposa y compañera, que acaba de morir. Lo lamento profundamente. Enrique Krause, arroba Enrique Krause, julio 26, 2018. Marijo y Octavio Paz se conocieron en los años 60 en la India, durante la misión diplomática de Paz como embajador en dicho país. La pareja se mantuvo junto hasta 1998, cuando el escritor premio Nobel de Literatura falleció. Según informa el diario español El País, personalidades políticas y culturales se despidieron de Marijo, quien teniendo nacionalidad francesa, se convirtió en una importante y reconocida figura de la escena cultural mexicana. Con información del Heraldo de México y el País Foto, Misael Baltierra barra Cuarto Oscuro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.